Seguimos aquí con otras noticias. De tres a diez años de prisión podrían enfrentar los implicados en este supuesto soborno pagado por la compra de los aviones supertucanos de ser hallados culpables en la justicia. Así fue como lo precisó la procuradora anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier, al expresar su satisfacción por la medida de coerción impuesta a cuatro acusados por la Oficina de Atención Permanente del Distrito. Nosotros entendemos que se le dictaron la medida de coerción efectivamente porque hay niveles de peligro de fuga a consideración del magistrado. El caso se le dará su curso de lugar, continuarán las investigaciones y se distribuirá la responsabilidad de desistir entre los participantes en el supuesto soborno de los tucanos. Guerrero Pelletier dijo que corresponderá a una jurisdicción especial los interrogatorios a los legisladores señalados dentro de este caso.